¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¿Qué tal? ¿Nuevo programa de referidos? Bueno, nuevo, no. El programa de referidos es el que lleva ya más de un año ahí dando vueltas. Extensión de o nuevas condiciones, nueva fase, nueva fase del programa de referidos. Vámonos al ordenador y os enseño de qué va todo. Bueno, aquí lo tenemos en pantalla. Esto está en la página web de Tesla y para el que tenga un Tesla, sea un propietario de un S1X, en la página de soporte dentro de la cuenta se ve todos los detalles del programa de recomendaciones o programa de referidos, Referral Program. Total, que tal y como podéis ver aquí en pantalla, los clientes Tesla pueden ofrecer ventajas exclusivas de Model S y Model X a sus amigos con sus códigos de recomendación personales. Con un Model S o Model X que compres usando mi código del programa de referidos, tienes supercarga gratis y limitada. Los detalles ya lo conocéis. Yo os doy mi código de referidos y los que lo utilicen al pasar el pedido para un Model S o Model X obtendrá acceso gratuito e ilimitado durante toda la duración de vida de su propiedad de este coche. Es decir, cuando lo vendas ya no es gratis e ilimitado para el que te lo compre de segunda mano, pero siempre que sea tuyo tendrá acceso gratis e ilimitado a los superchargers de Tesla. Y además, en este caso, esto es una novedad, el primer amigo al que cada propietario haga referencia entre el 1 de febrero y 30 de abril, además, se lleva un crédito de 500 euros para servicios o accesorios. Es decir, para pasar una revisión al vehículo, para comprar accesorios en la tienda de Tesla, etc. Así que ya sabéis, superchargers gratis e ilimitados. Y además, el primero que use mi código de referido a partir del 1 de febrero se lleva 500 euros de crédito. Luego, un agradecimiento. Estos ya son los beneficios para los propietarios. Lo que me llevo yo, porque la gente utilice mi código de referidos. Con un referido, un Wall Connector negro o un crédito de Tesla de 500 euros. Con tres, que ya veis que con dos no, pero bueno, con tres te llevas, además del Wall Connector que te habrás llevado ya con el primer referido o el crédito, una de estas dos. Al alcanzar tres, te llevas las llantas o las Arachnid de 21 pulgadas para el Model S o las Turbine forjadas de 22 para el X. Y en caso de no querer esas, porque ya las tienes o porque no te interesan, puedes llevarte una experiencia de llevarte un Model S o un Model X durante una semana para que te vayas de viaje o para que lo tengas en parque o en el garaje de casa, lo que quieras. Entonces, cuando tienes cuatro referidos, entonces te dan un Powerwall 2, la serie especial Founders. ¿Vale? En caso de no querer el Powerwall, también puedes elegir que te den un crédito de 6.300 euros, que es lo que cuesta el Powerwall, para canjear en accesorios, mantenimiento o en la compra de un vehículo nuevo. Así que venga, todos a usar mi código de referido que quiero un descuento en mi Tesla Model 3. Y si incluso llego a cinco referidos, entonces ganaré una invitación o una presentación de Tesla. Quiero suponer que el próximo ya será el Model Y y un cupón de acceso anticipado para techo solar. Pero bueno, esto es un poco lo que ya tenían los programas anteriores, las versiones anteriores. La novedad en este, y aquí es donde os voy a pedir ayuda, conduzca un camión semi-eléctrico, camión semi-remolque. El camión de Tesla. Hay un ganador a la semana que podrá conducir un enorme camión semi-eléctrico en nuestro circuito de pruebas. Habrá premios adicionales y trofeos para los que consigan los mejores tiempos. Cada amigo que se suscriba a nuestro boletín de noticias a través de su enlace de recomendación, esa es la parte importante, conseguirá una entrada. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si hacéis así, ponéis mi código de referidos. Esto lo podéis hacer también en el móvil, ¿eh? Simplemente utilizar el Saúl 8766. Llegaréis a esto. Y si aquí, si aquí ponéis vuestro mail y le dais enviar, entramos en un sorteo. Y cuantos más hagáis esto, más posibilidades. Es decir, a cambio de recibir un mail de Tesla de vez en cuando con información sobre productos y demás historias, tenemos una posibilidad de conducir el semi de Tesla, el camión eléctrico. Echarnos una carrera en camión por un circuito. ¡Venga! ¡Dadle todos ahí! ¿Qué estáis esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso es todo. Ya sabes, si te vas a comprar un Model S o un Model X, no dejes pasar la oportunidad de llevarte 500 euros de crédito y acceso ilimitado y gratuito a los superchargers de Tesla utilizando mi código referidos, que tenéis aquí debajo de la descripción, en el campo de descripción, debajo del vídeo, como en todos los vídeos. Y además, ¡ey! ¿Vamos a echarnos una carrerita en un circuito con el camión de Tesla, no? ¡Venga, venga! ¡A suscribir, a suscribir! ¡Pásate a lo eléctrico! ¡Au! ¡Suscríbete!